¿Qué es un lugar misterioso de historia de brujas? ¡Vuelve a escuchar algo! Hola chicos, yo soy Jane Bosk y el día de hoy me aventuré a ir a un bosque dentro de la Ciudad de México. Se le conoce como Las Peñas en la delegación Magdalena Contreras. Para llegar hasta este punto tuve que tomar un taxi desde periférico y subir todo lo que viene siendo San Bernabé y toda esta zona. La verdad chicos, a mí me encanta el bosque, de ahí pues el nombre de usuario de YouTube, Jane Bosk. Bosk en catalán significa bosque, entonces como me gustan mucho los bosques y los árboles, pues por eso me puse ese apodo o sobrenombre. Y bueno, es por eso que me animé a venir a este lugar, ya que me lo habían recomendado. Porque tengo amigos que me comentan que aquí pasan cosas muy extrañas o han visto cosas muy curiosas, referente a las brujas y todo este tema. Y bueno, para subir yo tomé una ruta que me recomendó un amigo, el cual es locatario, aquí vive y conoce el lugar perfectamente para pues no perdernos. Entonces, subimos aproximadamente una hora. Es muy bonito estar entre los árboles, flores y el sonido de la naturaleza. Pero desgraciadamente en esta zona han existido noticias referentes a suicidios, muertes y apariciones de bolas de fuego, las cuales se tiene la creencia de que son brujas. Entonces, llevamos 20 minutos caminando y sí he descansado. Y los caminos pues tienen muchas piedras. Continué subiendo por estos caminitos y la verdad les voy a ser sincera. Mientras vas subiendo y caminando, sientes que alguien más está atrás de ti o que hay más gente alrededor. Pero la verdad pues no, este lugar es muy solitario. Es por eso que han pasado este tipo de cosas. Estos caminitos solamente los conocen gente que vive cerca de aquí, ya que no es un lugar como turístico, sino más bien es un lugar que lo conoce solo la comunidad. Los lugares más turísticos de esta parte de los dínamos y las peñas, pues es el primer dínamo, el segundo dínamo, el tercer dínamo. Ya el cuarto dínamo dicen que es un poquito más peligroso y más lejano. Después de tanto subir, llegué a lo más alto de las peñas. La verdad me tocó un día un poquito nublado y con un poco de frío, pero la vista aún así es increíble. Desde aquí arriba puedo ver los dínamos, que son esas partes de cabañitas y casitas que se ven en la parte de abajo. Por ahí también pasa el único río vivo que aún existe en la Ciudad de México. Y a mí simplemente el ambiente de estar en un bosque me encanta, me fascina y me trae mucha tranquilidad. No escuchar el ruido de la ciudad y todo este caos. En esa cañada conocida como la Coconetla se encuentra un petroglífico de Tlaloc, siendo un símbolo grabado en las rocas de la montaña. En otro video iré a esa zona y les mostraré todo lo que hay del otro lado de las peñas. Voy a bajar porque dicen que hay una cueva de la bruja. Entonces vamos a descubrir si es verdad. Y bueno chicos, les muestro la cueva de las brujas, la cual se ve ahí al fondo. La verdad no me puedo acercar más porque pues sí es una zona muy alta, pero pues desde aquí se puede apreciar que sí se ve algo mística, ¿o no? Tenemos duda amigos, porque ahí se ve un puntito rojo. Bueno, en la cámara se ve un puntitito rojo y blanco. Pensamos que son alpinistas, pero la verdad ya se tardaron mucho ahí. Entonces, son dos alpinistas, las brujas alpinistas, ¿no? Aquí en la noche se ven las bolas de fuego en ese espacio. En esta cueva. Y en ese cerrito que se ve ahí, ahí es donde aparecen las brujas. Encontramos una piedra con la imagen de una virgen. Y dice, cuídanos. Entonces, pues aquí sube mucha gente, dicen, que a hacer cosas buenas, cosas malas. Entre las malas, pues ya saben, ¿no? Brujerías, sacrificios. También que ahí se quedan a acampar a veces. Vean nada más la altura a la que me encuentro, chicos. Y me comentan que desde este acantilado, muchos chicos, bajo las influencias de las drogas, se han aventado. Y han encontrado sus cuerpos a no muy escasos metros de ahí, ya que al pegar con las piedras, pues pierden la vida instantáneamente. En esta zona también dicen que han encontrado a gente colgada de los árboles. Entonces, pues, sí, es una zona como medio tenebrosa, ¿no? Porque pues ha habido suicidios. De aquí se han aventado personas alucinando. Se avientan. Hasta como que la cueva y esta piedra tienen una forma curiosa, ¿no? Básicamente, como nos comentaba el testimonio, el cual ha vivido aquí toda su vida, nos confirma que casi siempre se pueden observar bolas de fuego en lo alto de las peñas, las cuales las vinculan a ser brujas. Se dice que estas son mujeres que hacen tratos con demonios. Se transportan en forma de bolas de fuego, gozando de belleza y juventud. Cuando hacen sus aquelarres, danzan rindiendo culto y no pueden morir hasta que no consigan otra mujer para dejarles el cargo. Amigos, ¿están viendo lo mismo que yo? Entre los árboles podemos notar que hay una pequeña luz como que desaparece y aparece. La verdad no supimos realmente que fue esa luz que vimos, pero de algo estoy segura. Es de que eso no era una persona, ni un alpinista, ni nada de esto. La verdad esa luz se veía muy rara, muy extraña. Me dio un poco de miedo porque pues desde que llegué yo sentía como la presencia de algo. Pero no me quise paniquear, simplemente ya seguía el camino, disfrutando la vista, etc. Pero, ¿ustedes ven lo mismo que yo? ¿Qué creen que sea? Comenten aquí abajo, ¿qué creen que haya sido esa pequeña luz blanca? ¿Quién sabe qué será? Y ese punto blanco sí se ve que se mueve y se hace como delgado. Estuvo muy raro lo que vimos de ese lado. Como algo blanco caminando así, súper raro. Dicen que son brujas. Pero quién sabe, si alguien es de esta zona y conoce las historias, pues háganmelo saber. Pues uno cuando ya va saliendo de aquí, siente la vibra como de que viene alguien atrás, persiguiéndote o simplemente caminando. Y hace rato sí vimos a un señor por ahí caminando, pero quién sabe quién era. Ya era como un chavo. ¿Qué tal si era la alma del chavo que se suicidó allá? O no, no sé. Puede ser. Aquí casual que me encuentro una cabra en medio de estos árboles. No manchen. Ya me vio, tengo miedo a que se me aviente. Este árbol se ve raro porque se ve quemado. Como quemado del centro. Entonces dicen que a veces las brujas, pues prenden fuego a los árboles o no sé. Pero vean, se ve totalmente negro. Y de arriba pues ya se ve café. Ay, me asustó. Fue el sonido de una moto. Pero quién sabe, ahí dice Tequán. No sé qué es eso. Y pues sí amigos, es un lugar muy, muy, muy solo. Solamente allá arriba vimos a un señor que sacó como a pastar a sus animalitos. Es pesadito. Y luego el camino es como muy con hojas. Tú tienes que estar viendo. Ya me agarré un palo para irlo clavando. Y no caerme. Pues sí. Ay, escucho un ruido. Pues sí, es un lugar como misterioso. De historia de brujas. Ay, vuelvo a escuchar algo. Pues ahorita vimos también una tarántula. Y pues si ustedes conocen más datos sobre este lugar. Historia de brujas o así. Pues cuéntenme. Y hasta ahorita lo más raro que he visto es lo blanco que vimos allá en la punta del cerro. Y pues ruidos. Pero pues sí viene gente porque hasta hay grafitis un poco. Hace rato estábamos allá arriba y ahorita ya vamos bajando para allá. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado mucho este lugar. Y conocer un poquito más acerca de esta cueva de las brujas. Comentenme aquí abajo qué opinan acerca de las bolas de fuego y toda la temática referente a las brujas, las cuevas, los dínamos, etc. Gracias por ver el video. Denle like. Y nos vemos para la próxima. ¿Vale? Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.